Hola, buenas tardes, nos encontramos aquí afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde se está llevando a cabo, bueno, desde hace unos minutos, una manifestación, esto, por el asesinato de una perrita de nombre de Kiara, que fue asesinada en días pasados por un sujeto que hoy ha sido identificado, es la fotografía que usted ve en la gente que se encuentra aquí afuera, que está portando, por la cual pide injusticia por esta perrita que fue asesinada en el fraccionamiento Villa Sotoch, Paraíso, de la manera más bien. Su fotografía del maltrato que recibió en manos de ese sujeto de nombre David, pues circuló en las redes sociales. Hoy este grupo de personas está aquí para exigir justicia y para que también se reciba la denuncia en contra de este sujeto y también se ponga especial atención en el tema de aplicación de la justicia por el maltrato animal que se genera aquí en Cancún y que de acuerdo a las cifras que nos han proporcionado, bueno, pues se ha incrementado en las últimas fechas. Muchos perritos se nabando en situación de calle y los refugios o las personas que se dedican a apoyarlos, pues ya están sobrepasadas. Cachorrilandia es el refugio de los pequeños de cuatro patas quien está encabezando esta manifestación. Estamos aquí afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. ¡Hanme, no! ¡Hanme! Gracias.